Vamos a que vea la música un momento, ayer mostramos un spot de una campaña que estamos junto con la BNG Manuela Ramos impulsando, que es un spot con una campaña muy larga, es una campaña que tiene una duración de más de un año como dijimos con acciones, con un evento artístico que vamos a mencionar, con acciones que sumen a esta campaña Hemos puesto el spot en redes sociales, la respuesta de muchas de las figuras ha sido, también quiero agradecer a muchos que inmediatamente retuitearon en el caso del Twitter o lo colgaron en su Facebook, y les mostramos el spot para después mostrarles las primeras acciones que vamos a realizar e intentar agradecer algunas de las cosas que estamos haciendo ya por esta campaña Le damos el spot de nuestra campaña contra la violencia a la mujer peruana A Juana Ruelas le cuesta comunicar las cosas Tiene una coraza con la que cubre a sus dos hijos Pero en la vida siempre hay grietas que nada lo cicatriza Por encima de los arenales que cubren Ciudad Satélite en Ventanilla, vive Juana Ruelas junto a sus dos hijos, Juan Andrés de 17 años y Moisés de 11 Mi hijo llevaba todo este módulo también por la ayuda de sus amigos, jóvenes voluntarios que volaban a armar este módulo Porque nada, es su padre El padre de los chicos se llama Fernando Chávez Flores Mi hijo mayor yo lo saqué adelante trabajando con él Desaparecía de la casa, pero lo doloroso venía cuando él estaba presente Yo tenía 14 años Le encontré fragilando Calapito con la correa mujer en el patio Ese día, Juana Ruelas decidió enfrentarlo con sus propias manos porque los problemas venían de muchísimo tiempo atrás Y a cambio, Juana Ruelas recibía todo tipo de maltratos Cerrado en el cuarto Un candado Ella seguía dependiendo emocionalmente del padre de sus hijos Me dice, yo nunca te amé, para que eres cucuato, para que abres las piernas Entonces, todo se volvió una convivencia de golpes y agresiones hasta llegar a extremos inimaginables Me trajo ¿Me violó también? Sí, me violaba también a la fuerza ¿Tiene una oportunidad? Varias oportunidades Si tú no... Si yo no quería, a la fuerza ¿Le pegaba? Ajá, y eso es un día que ya me... ya me... ya me... ya me... ya me quedé el miedo ya, pues, me venía con mis propias manos La pesadilla La pesadilla tuvo un capítulo que parecía el final Fernando Chávez arrojó agua hervida sobre su brazo Acepta que nunca va a ser tu... ya no va a ser tu mujer ¿Entendiste o no entendiste? Cuando estaba hablando de ropa, entonces agarra a mí ¡Fa! Mucho agua hervida para todo Agarra y ¡Fa! Se le puso una pata y el agua hervida Y salpicó, y salvinchó Ella lo denunció en la de Muna Y él fugó para Argentina Pero Fernando Chávez volvió arrepentido por todo lo que hizo Sin embargo, para Juana Ruelas, esas grietas aún siguen abiertas Y por eso insistirá en la denuncia que hizo Por estos días, ella mira hacia el frente con dos únicos objetivos Que Juan Andrés termine sus estudios Y operar a Moisés, que sufre de una displasia a la cadera No le queda de otra, dice No es la única que pasa por lo mismo Son valientes y nunca esperan como yo esperé Para un tiempo para razonar Nadie tiene que humillarlas A pesar de que se pade sus hijos Tienen que ser su derecho a valer Hoy día iniciamos esta campaña De verdad, ver los videos es un poco Es fuerte Es fuerte, es doloroso La señora Juana Ruelas hizo el reportaje Que se le hará cada miércoles Y le hará Martín Arredondo y nuestro equipo periodístico Tomará casos de mujeres que han sido violentadas Y buscaremos una solución inmediata No un pequeño bálsamo Que venga alguien de bien Y que quiera ayudar a esa persona Cuando lanzamos simplemente el spot en viral Queremos agradecer la inmediata respuesta de Omar Marcos Omar Marcos, el alcalde de Ventanilla Llamó inmediatamente a la producción de enemigos públicos Dijo, ¿cómo podría ayudar cuando recién habíamos lanzado el spot? A veces requerimos en nuestros políticos Y en la gente que dirige de alguna manera nuestros destinos Esa proactividad, esa reacción inmediata Omar Marcos nos llamó y le dijimos Bueno, este, el primer caso es de Juana Ruelas Y queremos ver cómo la podemos ayudar Ha venido Juana Ruelas con su hijo Moisés Con su lindo hijo Moisés Bienvenidos Muy bonito él Hinchales por vos, ¿no Moisés? Hinchales por vos Bueno, no Bueno, nadie es perfecto No, mentira, mentira ¿Cuál te queremos? Sí, le damos un fuerte aplauso a Juana y a Moisés Muy bien Han venido acá Y gracias Omar por esta reacción Muchas gracias De verdad, muchas gracias Bueno, en principio agradecerles a ustedes Porque creo que esta es una campaña muy importante Que hay que saludarla Lamentablemente, no solo en Ventanilla Sino en todo el país Hoy, quizás en estos momentos Hay este tipo de violencia hacia la mujer Y creo que todos estos programas Que están orientados Un poco a tratar de De hacer o llamar a la reflexión A las mujeres Y que entiendan que los derechos Que ellas tienen que hacerse respetar Que hay un tema Lamentablemente de autoestima En el que hay que trabajar Yo creo que eso es fundamental Y muchas veces es un tema tabú Que mucha gente no quiere tocar Y creo que este programa Hace muy bien en hacerlo Porque yo estoy seguro Que las miles de personas Que el día de hoy nos están viendo Y que de repente se pueden identificar Con este problema Bueno pues, es hora Que se pongan de pie Que digan, bueno pues O sea, de ninguna manera Podemos permitir que el maltrato continúe Y hay diferentes instancias Donde uno puede acudir Para poder, para buscar ayuda psicológica Omar, eso te iba a preguntar también Porque hay muchos casos Que hemos visto A lo largo de mucho tiempo Donde las mujeres Van a acusar a estos maridos abusivos Y la policía Muchas veces O en algunos casos Las personas que las reciben No les hacen caso Las ignoran Se ríen O sea, de verdad Es un tema que hay que tratar No solamente con las familias Y las mujeres Sino también las autoridades Que lo toman mucho más en serio Es cierto Yo creo que ahí Los gobiernos locales Los municipios Tienen una responsabilidad importante Por ejemplo A través de la Defensoría de la Mujer Del Niño y del Adolescente Que son oficinas Que no deben quedarse En un trabajo en escritorio Sino que tiene que haber Un trabajo de campo Hay que ir Hay que visitar estos casos Y obviamente nosotros Estamos en esa tarea Ventanilla es como un Perú chiquito Porque Ventanilla tiene gente De la sierra De la selva De la costa De Puerto Y es El distrito Más grande De todo el Callao Entonces Sin lugar a dudas Que es un gran Una gran ciudad Que esté en desarrollo Y caramba Este tipo de casos Hay que atenderlos De manera inmediata Quisiera saber Quisiera saber ¿Qué se te ha ocurrido Para ayudar a Juana Ruelas? ¿Qué es lo que va a hacer La municipalidad De Ventanilla Y en este caso Con tu acción directa? Bueno En principio Yo creo que ella Lo que necesita Es asesoramiento legal Es asesoramiento De especialistas De psicólogos Que ya hemos puesto A disposición Para que Obviamente Hagan todo un trabajo Con Juana Para que podamos Comenzar a rehabilitarla Por otro lado Nuestro Amiguito Moisés Tiene un problema Una enfermedad Él Lamentablemente Tiene un problema De displasia Displasia Y lamentablemente Pues eso impide Que pueda crecer De manera adecuada Entonces Vamos a ayudarlo A través de los hospitales Chalacos Para primero Hacerle todos los exámenes Necesarios Y de ser necesario Si necesita una operación Vamos a correr Con todos los gastos Necesarios Y además El día de hoy También Nuestra amiga Juana Que es vecina Del Callao Que es vecina De Ventanilla Vamos a apoyarla Con una cocina Porque ustedes han visto Las condiciones En las que vive Un juego de comedor Obviamente Vamos a apoyarla Con los dormitorios Con el comedor Con todo lo que necesite Para también poder vivir En condiciones dignas Porque creo que Eso es por lo primero Que hay que comenzar Que ella sienta Que no está sola Que no está sola Y no solamente Es un asesoramiento Sino mejorar las condiciones En las que ella vive Así que ese es el compromiso Que el día de hoy Asumimos con Juanita Y obviamente Vamos a estar monitoreando Este Todo su proceso De rehabilitación De mejora de autoestima Que para nosotros Eso es fundamental Omar, que bueno Que las mujeres Sepan que están apoyadas Por muchas personas Que no están solas Y que se atrevan A denunciar Que va a haber gente Como Omar Que va a estar ahí Ayudándolas Bueno, nuestra campaña Va a ser de esta manera Todos los miércoles Martín Arredondo Y el equipo periodístico Enemigos Públicos Va a producir Este Un reportaje Y vamos a pedir la ayuda De un ciudadano Puede ser Este Político Puede ser un actor Puede ser Este Un deportista Una empresa privada Una empresa privada Que quiera venir A ayudar directamente Al caso Solucionar los temas urgentes Solucionar los temas principales Y darle un alivio A estas mujeres Que son peruanas Que han podido ser Nuestras hermanas Nuestras hijas O nuestras madres El 25 de noviembre El 25 de noviembre El 25 de noviembre Haremos una conferencia De prensa Para mostrar Todo lo que implica Este plan Que va desde ahorita Hasta el 2016 En el que estoy involucrado El programa En el que estoy involucrado El equipo periodístico Comandado por Martín Saquijara y Seijas En el que estoy involucrado yo Porque también va a haber Acciones artísticas Van a haber sorpresas Les vamos a contar Que es lo que va a pasar Donde va a estar involucrada Evidentemente Sandra Vergara Que es una de las más preocupadas Una de las que nos plantea Siempre el tema Sobre la mesa En la que estén invitados A participar Todos los personas De buen corazón Que puedan ayudar Directamente A acercarse a alguien Y decirle Yo te voy a ayudar Y el primero que nos ayudó Y que quiero agradecer Porque esto con eso Nos abre la campaña Y nos da fe Para el futuro de la campaña Ha sido Omar Marcos Alcalde de Ventanilla Muchas gracias Por estar acá Omar de verdad Gracias Y el doctor Juan No quiere decirnos algo ¿Quiere decir algo? ¿Tiene algo que decirnos? No sé lo que quiera Sí Le agradezco bastante Gracias No pensaba Estar aquí No Claro Mi hijo me está viendo Andrés Le saludo mucho Y él sabía que iba a venir para acá Y su papá también sabe Y me estará viendo ahorita No está sola Juana Así que Fuerte Bueno He tomado esa decisión ¿Por qué? Por mis hijos Y aquellas mamás Que me están viendo No esperan como yo esperé Tanto tiempo Que no se equivoquen Como me equivoqué yo Que sean valientes Y no terminen En una cosa Que siguen suicidarse Que siguen matarse Que siguen bailando Y que se levanten Por sus hijos Por sobre todo Con esta razón maravillosa Que tienes para vivir Juana ¿No? Yo única Mi razón que fue Es porque Quería estar con mis hijos Y por él He estado Revense muchas veces Para la casa Por mis hijos Y Continuar bailando También con ayuda de Dios Sobre todo por él Con Jesús Para que puedan andar más adelante Y él nos acompaña siempre a todos Yo los bendigo a todos Que están aquí Todos los camaradas Un aplauso para Juan De verdad Gracias Pero antes de irnos Ya Omar Marcos ha cumplido ¿No? Pero tenemos un niño Que cuando hay un niño ¿Quién se moja? El tío Martín ¡El tío Martín! ¡Buenos días! El tío Martín Tiene que mojarse Que Moisés Pida lo que quiera Moisés ¿Qué juguete ¿Qué es lo que te gustaría tener Que podamos llevar a tu casa En esta semana? Comprarlo mañana Quizás Que ya esté bien Lo que tú quieras Pide Playstation 3 Moisés Este quiere regalo El tío Martín Tiene plan ¿Quién es? O esperar El lanzamiento del 4 ¿Un laptop? ¿Una laptop? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Fuera Martín! ¡Fuera Martín! Bueno, una linda Tú tienes más No te preocupes Moisés Ya tienes tu laptop Con tu sello De la Sportbox ahí ¡Ahí está! ¡Fuera Martín! ¡Tiene su laptop! ¡Venle con un aplauso! ¡Venle con un aplauso! Gracias Omar Por ser el primero En sumar de guerra Y de hecho Estás invitadísimo Más que invitado A la conferencia de prensa De 25 de noviembre Donde vamos a lanzar Todo nuestro plan de acción De un año Vamos a intentar hacer algo Que la televisión ayude Que la televisión ayude A hacer cosas Vamos a centrar El tema también De esta campaña Y las diferentes acciones Que van a haber Algunas muy divertidas Algunas muy lúdicas Algunas cuestiones muy También este Definitivamente artísticas Y otras periodísticas Algunas metas muy ambiciosas También que tenemos Pero iremos poco a poco A ver si la televisión A veces sirve de algo Muy bien Este es el spot de la campaña Si usted Lo puede grabar Y viralizarlo Se lo vamos a agradecer De todo corazón Que la gente Se siga sumando Que los que quieran Las familias que quieran Puedan grabar Para nosotros Para esta campaña Y seguiremos sumando gente Y seguiremos sumando nombres Póngalo en su muro Póngalo por favor En Facebook En el Twitter Adelante Me prometo que iba a cambiar Me perdone Pero los insultos Y los golpes siguieron Bueno acepté Las insinuaciones De mi jefe Me botaron del trabajo Fui a denunciar A mi enamorado Porque me había ultrajado El policía me miró Y me dijo Seguramente Te estás vengando De él Esto No es ficción En este momento Miles de mujeres Son agredidas Denuncia Aprendamos a respetarnos Actúa Eso es Lo vamos a poner ahorita En Twitter Martín lo va a poner ahorita Para que usted lo pueda Viralizar Lo pueda Twitter Es un pedido Para todos nuestros Nuestros seguidores Y agradecer nuevamente A Juan Arruelas Por su valentía A Moisés Chávez Que tiene su laptop Con su logo El Sport Boys ¿No? Y a Omar Marcos Por ser el primero Que se suma a la campaña Y esperamos que esté También el día De la conferencia de prensa Gracias Omar por estar acá Muchas gracias Un aplauso por favor Para la gente de acá Todos los miércoles Mujer Coraje Acá en Enemigos Públicos Nos vamos Venimos con espectáculos Ya regresamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video